Hola, familias de Kajawa Elementary. Mi nombre es Mr. Hernández, soy subdecritor aquí de la escuela. Estamos muy emocionados por nuestro evento de las Maribelas de Invinaro, hoy en la escuela de Primera Kajawa. Las Maribelas de Invinaro comienza a las 5 y acaba a las 6 y media. A las 5 y a las 6 y media. Cuando entran aquí, van a entrar con su coche en donde entran las rampas de los autobuses, ahí van a entrar. Y cuando entran, van a mirar mesas y cada mesa se van a parar y van a dividir libros, van a dividir actividades para Invinaro para hacer en la casa. Y van a continuar así. Y cuando salgan de la rampa de autobuses, van a continuar para el otro lado de la escuela, donde entran los carros de coche para levantar los niños, ahí de al lado. Y cuando entran ahí, van a mirar otra vez más mesas y van a parar ahí para grabar más actividades y libros para los niños ahí. Y también, si se acuerdan, también estamos recuerdo las latas de sopa para hacer para el grupo hace una puerta para mañana. Estamos colectando unos 500 latas de sopa. Ojalá me puedan ayudar para traer unas latas de sopa para nosotros. Nos esperamos para mirarnos más anoche. Nos vemos anoche, divertarnos y pasar bien día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!